Hola, soy Olivia y hoy les voy a hablar de Hogwarts, an incomplete and an irreliable guide por J.K. Rowling, presentado por Pottermore. En este libro, como dice el título, habla sobre Hogwarts. Y es una guía incompleta, ya que nadie sabe todos los secretos de Hogwarts. Se habla sobre todas las cosas, desde cómo se llega hasta qué pasa dentro del castillo. Distintos artefactos que se pueden encontrar dentro. También lo que me pareció muy especial es el hecho de que incluyan comentarios por J.K. Rowling sobre cómo se le ocurrieron estas cosas y cuáles fueron, por ahí, algunas sus ideas originales para reemplazarlas. También se habla sobre las materias y los fantasmas. Este libro se sabe muchísimo más sobre el castillo de Hogwarts, a pesar de ser una guía incompleta. Este libro se puede comprar única y exclusivamente por la página de Pottermore. Cuesta alrededor de 2 libras. Solo se puede comprar si sos mayor de 18. Si sos menor de 18 hay que pedirle a tus padres que se armen una cuenta para poder comprarlo desde ahí. Es muy corto, se lee muy rápido y realmente vale la pena. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.